buenas y requeto buenas revivientes y televidentes que nos sintonizan a través de nuestros formatos podcast y nuestro formato youtube debe estar preguntando es pues esa canción que tú estás cantando que estaba bailando nada ese es el nuevo estreno caballeros de que corran para youtube que es más no sólo voy a la hora a continuación en los esteros recomendados por adicional como siempre damos lo más exclusivo lo más polémico lo más trendy en el ámbito musical y a nivel internacional así que démosle paso al intro claro pues nada como ya estamos habituados el estreno diario lo más exclusivo lo que más está sonando en todo el día de hoy yo no quiero una jaylo no quiero una kata chan simplemente quiero una que sea real que la mata posiciones y es que soy yo es que el más rico se la come pero recientemente vimos un vídeo donde ya yo me viene con una colaboración de nuevo un remy con guampi y el mecha facturando se llama esto pero esto no creo que sea un remy creo que es una canción normal no pero miren cómo viene esto que conquistaba un poquito como que me alocajo estaba ha ido el mapa completamente yo era ahora no quiero irme sin antes traerles este de esta talla cómica no esto es un corto esto es un reel para reírnos un poco todo el tiempo no puede ser polémica chisme vamos a reírnos va miren esto y estos chamalitos tan duro la están rompiendo la están rompiendo en su reel en su talia de influencia no diría yo influencia carismática están haciendo reír a las personas están haciendo un buen trabajo pero el otro que mira a quien vimos bañándose en el aguacero de mayo no es el aguacero del primero de mayo pero es el aguacero de mayo y el Dice que viene con bendición revolucionaria Y fue a chocolate Mirenlo ahí, afuerita del Walmart, le acabó de comprar la carriola Y tú sabes cómo es eso, haciendo sus Murumanga y todo, claro nada, para no irnos del Tema, resulta ser que Le hago un documental a Álvaro la figura, ya salió el primero, sale el segundo Y este es el tercero, donde él habla Toda su carrera artística con los Principales, ahí se reflejó la imagen Donde él habla de John Mill Porque acuérdense que él tiene un buen Lazo con John Mill Y habla sin pelos en la lengua Lo que le pasó a John Mill Hasta el momento, en la miniatura Y en el título inicial dice John Mill o Álvaro la figura le envía crudo mensaje A John Mill o envía todo Pero para darle el kit del asunto Álvaro la figura le dice todo ¿Sabes lo que es todo? Todo Por cierto, no olvides dejar tu like Pero es en tu like, no te crees lo que pasa Que mis videos se montan en 5.000, 6.000, 10.000 views Y los likes, todo es O sea, son más views que likes No, yo quiero que esté parejo 10.000 views, 10.000 likes No, los estoy entreteniendo Hagan esto posible Que se dibuque Expandanlo Apoyémonos entre cubanos Deja tu like y suscríbete Si, cuando sale Rico Rico Yo estaba en los principales Pero No me acuerdo si O Verlade se había ido No me acuerdo si O Verlade se había ido Pero resulta ser que Si, yo creo que O Verlade se había ido Pero resulta ser que Que esa canción surge Porque Jomil Ya estaba pensando Separar de los cuatro Y Íbamos a hacer Yo y él Varias canciones Aparte de los principales Y Él estaba probando Antes Dan Y de esa vuelta Y me acuerdo que En ese tiempo Nosotros íbamos mucho Al estudio de DJ Romy Ahí en Belén Y resulta ser Que vamos un día Jomil me va a buscar la casa Y vamos para el estudio Y está Chocolate en el estudio Chocolate se pasaba mucho Ahí con Romy En el estudio Y cuando estamos en el estudio Pan, pan, pan Decidimos Yo iba a hacer una canción Con Jomil Y entre Yo y Chocolate Ahí Y Jomil también Nos pusimos a crear Rico, rico Yo Puso una parte Chocolate otra Jomil después Agregó su rapeo Eh El Romy puso la pista Pero estaba Santana Yo me acuerdo cuando Eso al principio Estaba Santana El director de video Que en ese momento Todavía No había tenido ni el boom Con Jomil el Dani Y por ahí un video También en Youtube Y salió rico, rico Esa canción De ahí De ahí Yo puedo decir Que yo fui parte De Tractón De Repatón Como quieran decirlo Porque Esa fue una de las primeras Canciones que se hizo Con ese género Con 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 King Con ¿Me entiendes? Lo que nunca me va a dar crédito Porque no soy No soy de eso ¿Me entiendes? Tú sabes D.J. Romer Wonderful Wonderful De Baby Chocolatio Aguarrito Para la mujer Que griten Oye que porque yo me siento Rico, rico, rico Como tú te sientes Oye que como tu te sientes Porque yo me siento Oye que como yo me siento Oye que como tú te sientes Oye que como tú te sientes Como yo me siento Yo mi favor Pero ta carajo Porque tu traigo ya Que clase przede Que claseツ Brother Yo me distancie mi Del reality Por un error Un error Y digo que la juventud es una cosa que tú tienes que saber Me distancié yo a mí por la mala experiencia ¿Qué pasa, bro? Que yo y Omil éramos, no, somos Porque hoy por hoy tenemos las mejores relaciones Somos amigos, ¿me entiendes? Pero en ese momento, de verdad Que él empiece con el boom Nosotros teníamos Rico Rico Que era una canción muy pegada en Cuba Y de hecho él la ha cantado en sus conciertos Y resulta ser que fue mala, mala experiencia, bro Fue una, fue niñez, ¿me entiendes? Que yo le pedí que en ese momento que él estaba en su mejor momento Que grabáramos una canción Él me dijo que sí, pero más para adelante Y yo por querer apurar las cosas, por querer apurar las cosas Grabé con Ojito una canción Y mentira, todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre Ojito y Omil Que tienen sus problemas Y yo ser un gran amigo de Omil Ya, se vio feo, ¿me entiendes? Y de verdad yo públicamente he leído a mi hermano Que me disculpe por esos errores de juventud Pero ya nos disculpamos, ya hablamos Y no es quien tiene la razón Sino es que las cosas son claras Yo de verdad lo quiero cantidad a él, a su mamá, a su familia Él también a la mía Y hoy por hoy tenemos las mejores relaciones Y le deseo los mejores éxitos a Omil Ya tenemos un tema rompiendo mi rol y viene otro por ahí ¿Están viendo este videíto que ven aquí a la derecha? Ese video es donde el Tiger le canta las 40 a Damian Delayle Eso está reciente ahí, eso es nada más que tú pincharlo Y entrar y disfrutar Pero si ven este que está a la izquierda Este que está a la izquierda Pew, pew Se pone de pin con la esquina caliente Crudo mensaje, lo dice todo Si quieres registro yo te recomiendo Este que está en la boca